Esto es Escaparate, el podcast, con Ángel Cermeño, Ale García y Regina Cordero. Solirradio.com, innovamos la comunicación. Hola, bienvenidos a otro episodio de Escaparate, el podcast. Este día tenemos un invitado súper especial con un tema que rige y mueve nuestro mundo. En especial, creo que es muy marcado en las nuevas generaciones. El tema de los horóscopos, del ascendente, que si el descendiente, que si yo haciendo, que si tú no vas conmigo. Mercurio retrograda siempre. Los retrogradas y los no retrogradas. Entonces, hoy vamos a platicar de todo esto para el que tenga dudas, para el que no cree, para el que sí cree. Y les vamos a platicar muchísimas cosas. Hoy está con nosotros nuestro invitado especialísimo que es Mr. Roger González. Aló. Hello, ¿cómo están? Ay, bienvenido, mi amiga Regina Cordero, Ale García y también con nosotros Ángel Cermeño. Hola, buenos días. Que nos va a estar acompañando el día de hoy desde un lugar muy especial. Secreto. Desde el búnker de AMLO. Voy a ser como Big Brother. Ángel va a expulsar a alguien al final del premio. Aguase, aguas. Dependiendo lo que digan los astros. A ver si en tus predicciones salen, porque mis mocos no salieron en tus predicciones. Yo te voy a seguir reclamando. Oigan, está muy padre el tema de hoy. La verdad es que sí estoy muy emocionada, porque todos en algún momento de nuestra existencia hemos ido a que nos lean las cartas, tenido que ver con alguien que sabe de horóscopos, tus ascendentes, descendentes, retrógradas, etcétera. Y qué mejor que empezar el año con todas las predicciones de todos los signos, con nuestro amigo Roger. Roger, bienvenido. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Pues súper emocionado. Que nos separa 2023. 2023. Uy, va a ser una revolución energética bastante padre. Después de todo el caos que nos trae, ahora sí nos trae por 2020. Ahorita ya estamos como que respirando. Es una época de renovación, etcétera. Entonces este año pinta para ser energéticamente bastante, bastante bueno para todos. Y por cierto, mil gracias por la invitación. Tenía muchas ganas de estar aquí con ustedes, de conocernos, porque nada más era llave la relación a distancia. Claro. Pero por fin, Monterey is in the house. M.T.Y. is in the house. No, les platicamos en la revista Escaparate. Tenemos una sección de horóscopos y Roger ha sido el encargado de este capítulo. ¿Desde hace cuántos años? Dos años. Desde hace dos años es nuestro horóscopero oficial. O como él dice, nuestro brujo de cabecera. Pero bueno, a ver, según lo que me eché el clavado en internet, lo que son los horóscopos en general, así la definición de diccionario dice que son las predicciones del futuro basadas en posiciones relativas de los astros y de los signos del zodíaco en un momento determinado. Asumo que si eres Capricornio o Géminis o Tauro es porque es en la posición la que está en el día que naciste, eso determina que seas X signo, ¿no? Exactamente. ¿Y esos son los horóscopos? No, eso es nada más el signo. El signo es el momento y hora en el cual naciste. Ya después los horóscopos es una predicción según cada día. Ah. Exacto. Y que, o sea, lo del ascendente y descendente, platícanos qué más, o sea, ¿qué es eso? O sea, cada signo tiene su ascendente y su descendente, ¿no? Ajá, y luego también tienes lunas y planetas. O sea, yo nací el 29 de enero. Ya va a ser mi cumpleaños, regálenme algo. Cajas de Kleenex, por favor. Y tu cuenta de banco para que te depositen. Ahorita les paso mi tarjeta. Buenasiones amorosas. Sí, en especie también acepto. Muy bien. Qué güey. Al finalice tu número. Al finalice tu número. Les mandan DMs, por favor. Bueno, yo nací el 29 de enero. Entonces, el 29 de enero dice que tienes diferentes cosas. O sea, no solo eres acuario, sino que más tiene, involucra que yo haya nacido el 29 de enero. Lo que decía Regina un poquito. Ok, ahí te va. Todo el mundo siempre nos quejamos de que güey, venimos a este mundo, pero no viene un instructivo, ¿cierto? Error. Si traemos instructivo. Nuestra configuración de fábrica viene de la carta astral. Ajá. Entonces, en la carta astral es un documento en el cual es un estudio de cómo estaban los astros en el preciso momento en el cual naciste. Esto tiene que ver con lugar, fecha y hora. Ok. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos la información de cuál es tu signo solar, cuál es tu ascendente, cuál es tu luna, qué planeta traes para los temas de comunicación, los karmáticos. Todo eso viene dentro del documento de la carta astral. Ok. O sea, cada persona, aunque, por ejemplo, yo que soy Leo, alguien más que sea Leo, aunque haya nacido el mismo día que yo, tiene otra carta astral porque importa la hora. Por supuesto. Es más, en caso, muchas veces dicen, güey, pero es que somos gemelos o gemelas. No importa. Tú naciste a las, no sé, 10, 5, tú naciste a las 10, 7. Ya con eso hubo un cambio. Cambio. Entonces, no, tal vez va a ser el mismo signo solar, pero quizás el ascendente ya cambió, quizás la luna ya cambió. Entonces, todo es 100% personalizado. A ver, por ejemplo, ¿qué es el ascendente? O sea, ¿qué significa ascendente en Virgo, ascendente en...? Bueno, el signo solar, que es el que todo el mundo buscamos siempre en nuestro horóscopo, es literal nosotros, cómo somos. Ok. El ascendente es cómo nos perciben, qué imagen estamos proyectando y cómo nos está recibiendo el mundo. Y la luna, por ejemplo, es el lado oscuro de la persona. Es nuestro ego, nuestro talón de Aquiles. Exactamente. Entonces, ¿todos tenemos dos ascendentes? No, no, no. Tenemos el signo solar, el que es normalmente el que siempre buscamos para el horóscopo. Exactamente. Por ejemplo, en caso de un servidor, soy Virgo. Ok. No es cierto. Por ejemplo, tú eres Virgo y tu ascendente... Mi ascendente es Géminis y mi luna es Leo. Ok. Ah, entonces, todos tenemos... Uno de cada uno. Un horóscopo más nuestro ascendente en la luna y en el sol. Bueno, no, el ascendente y la luna. El sol es tu primer... el signo primario, pues. Ok. Por ejemplo, ¿cuál es tu signo? Yo soy Acuario. Ok. Es tu signo solar. Es tu signo solar. Entonces, ya de ahí también depende tu ascendente, tu luna y el montón de más planetas que tenemos. ¿Cómo saber todos qué somos? ¿Cuáles son nuestros ascendentes? Porque eso, generalmente, en las revistas o periódicos o internet, cuando buscamos los horóscopos, buscamos nada más. Si soy Géminis, si soy Cáncer, si soy Tauro. Normalmente, siempre se recomienda, y muchos astrólogos lo dicen, checa tus tres signos principales, que es el solar, el ascendente y el lunar. Esos son los tres signos que siempre tienes que estar revisando en cuestión de horóscopos. Pero la verdad es las cosas. A todo el mundo la web va a estar leyendo tanto. Claro. Entonces, nos vamos por el solar y está bien, pero muchas veces, por los tránsitos astrológicos, tenemos que basarnos en nosotros. Pero, tipo, ¿yo cómo sé cuál es mi ascendente y mi descendente? Necesitamos tu carta astral. O sea, una carta astral. Exacto. Acuario, Pisces y acuario. ¡Sas! ¡Sas, culebra! Soy bien acuariana. Como el sticker del gatito, así de... Red flag, red flag. Sí. Vemos. Oye, qué interesante ya finalmente entender que eso, o sea, no es solamente una parte, sino son tres partes de un todo. No, todo un mundo. Exactamente. Porque, pues, yo me iba normalmente por... Pues yo nací en el 29 de enero, o sea, acuario, qué padre. Y en algún momento alguien me leyó mi carta astral, o sea, me hicieron mi carta astral y decía eso. Que tengo mi signo solar en acuario, que tengo mi ascendente en Pisces y tengo mi luna en acuario. Y creo que todos los demás planetas también los tengo en acuario. O sea, creo que soy acuario con acuario, pobrecita. Acuario al cuadrado. O sea, loca desquiciada desde siempre. Joder, cuera. Pero bueno, entonces, qué interesante. O sea, sí saber esto, porque, pues, siempre te queda como la duda, ¿no? Es que tu ascendente y el que es compatible contigo y tacata. Supongo que ahorita vamos a entrar un poquito también en el detalle de este rollo. Nos va a llevar por el maravilloso mundo de las predicciones de cada signo que nos depara para 2023. ¡Tarán! Pero, aparte, vamos a entender yo creo que un poquito más de cada signo, ¿no? Los acuarios son los géminis, los leos, etcétera. Un poquito para platicar de cada uno, ¿verdad? Sí, claro. Oye, entonces, a ver, platícanos nada más así, esto es muy breve, una breve historia general y la tuya de forma particular sobre el arte de la lectura de horóscopos o de cartas. Bueno, ahora sí que la cuestión de las leyes herméticas o las artes herméticas que tiene que ver con la lectura de cartas. Las artes herméticas tienen un montón de artes. Viene siendo todo lo que es ginomancia, la lectura de café, lectura de cartas, bla, 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 bla. Entonces, sus orígenes son bastante inciertos. El origen de la lectura de cartas dicen que se originó en Francia, otros dicen que en Roma, otros dicen que en Egipto. Entonces, las cartas realmente tienen muchísimo tiempo andando ya en este mundo. Entonces, eran los famosos oráculos que manejaban antes en las películas que vemos. Eran esas personas que tenían los reyes. Su mano derecha, su oráculo, era el que se encargaba de hacer ese tipo de cosas. Entonces, literal, se basaban entre esto y la astrología. Eso era, ahora sí que el de todos los días, lo que tenían que hacer para poder ayudar a la gente, los curanderos, etcétera. Entonces, después ya empezaron a hacerlo más moderno. Muchas veces dicen, oye, pero es que es un solo tarot. No, esto es como los libros. O sea, hay montones de autores, hay montones de artistas que se dedican precisamente a crear estos instrumentos. Pero, por ejemplo, o sea, la lectura de cartas, luego hay gente que te le la vela, lo del café. O sea, todo en sí es como que lo mismo y son derivados o son muy diferentes. Son muy distintos. Por ejemplo, una lectura de cartas puedes profundizar a muchísimas cosas. Mucha gente tiene el concepto de que es que la lectura de cartas bajas un espíritu o invocas a alguien. No, lectura de cartas trabajamos con la energía de la persona. Es una interpretación de tu energía. Entonces, es una zona segura. Eso significa que, por ejemplo, si yo estoy en un momento determinado en el día que tengo mala energía, que ando de mal humor. En la mañana me leen las cartas van a decir algo. Y si en la tarde o al día siguiente ando de otro estado de ánimo con otras vibras u otra energía, las cartas van a decir otra cosa. No necesariamente, porque no nada más es del momento, sino tal vez traes issues desde hace seis meses y esa energía está todavía presente. Que tal vez tú ya dijiste, ah, ya lo superé, güey, equis. No, sigue presente. Claro. Y platícanos cómo empezaste tú en este mundo del hacer esto. Mira, es una historia muy cómica, porque cuando estaba pequeño, creo que eran los ocho años más o menos, en la casa, en la casa de ustedes, estábamos ahí la familia y ya sabes, en los noventa las mamás eran de que su revista La Cosmo, La Vanidad y no sé qué montón de cosas. Y en la montaña de revistas que se tenía, estaban unas cartas, pero nadie las compró, nadie las tenía. O sea, aparecieron, venían como de regalo. No idea. Qué raro. Entonces yo las agarré y dije, oye, ¿de quiénes son esas cartas? No, pues nadie. Y pues el pequeño Roger empezó ahí con las cartas, ¿no? Y cállate. Empecé de que, ay, vamos a jugar a que leo las cartas, porque yo no tengo la menor idea, pero agarré yo esa onda. Y muchas cosas que me decían las cartas, pues sí pasaban, hasta que de repente los papás estaban de que, güey, estás súper peque para estar con esas ondas, entonces olvídate. Y de hecho también mamá era mucho de eso, de que vamos a la librería y quiero estos libros y voy a ver, por ejemplo, la cuestión de la feria de libro, cállate, o sea, se pierde, la perdimos Houston. Bueno, entonces, pues entre lo que ella estaba viendo, sus libros, novelas o lo que sea, o libros de autoayuda, Roger estaba en toda la sesión de esoterismo holístico y todo esto. Y de que, ay, magia blanca y magia de velas y el tarot y no sé qué, pero pues obviamente nada de la cuestión de que te vamos a comprar libro jamás. Ajá. En los noventa y es que era esto súper, me da mal visto. Como mujería. Exactamente. Entonces, pues me quitaron las cartas. Años después, volvieron a regresar. Entonces dije, si regresaron otra vez, es porque definitivamente es algo para mí. Sí, es algo para ti, te lo están mandando. Ya. Exacto. El universo muy claro. Sí, literalmente. O sea, me dijo, a ver, mi rey, o sea, aquí te van y de aquí es, de aquí son. Y yo, perfecto. Pero no quiero ser como la típica historia de que, ay, la señora del rancho que te enseñó y que bla, bla, bla. Entonces empecé a buscar libros, empecé a buscar escuelas, mi Hogwarts personal. Entonces. Qué padre. Empecé a educarme mucho. A estudiarlo bien. Qué padre. Exactamente. Y pues, tada, acá estamos. Este aquí. Oye, qué interesante esa parte de la historia. ¿Por qué no empezamos con un poquito de predicciones de los signos? Claro. ¿Nos arrancamos? Perfecto. Vamos a ver entonces qué onda con los aries, ¿les parece? Bien, cuéntanos. ¿Alguien aquí a Aries? No. ¿Qué le depara a Aries este año? Ah, ¿te no sería un Aries? No, un Libra. Un Libra. Ah, bueno, más al ratito. Ahorita llegamos a Libra. Ahorita llegamos a Libra. Aries. Para Aries tenemos que es un año en el cual vienen caminos buenos. Es un momento de cambios. Por aquí viene también un tema en el cual vamos a abandonar viejas actitudes, viejas, viejos hábitos tóxicos para empezar a encontrar nuestro camino hacia el éxito. Así que, enhorabuena. Yo pensé que viejas de qué. Muy bien, Aries. Chavas, ¿y de qué? Pues si son tóxicas, pues adelante. Esa predicción fue general en el 2023. Exactamente. Para el signo solar de Aries. Signo solar. Signo solar de Aries. Para Tauro, vámonos. Tauro, es momento de soltar todo lo que te está generando ruido. Todo aquello que te estuvo causando malestares y todas esas inseguridades que están súper marcadas, que vienes arrastrando desde hace como tres, cuatro años. Este año te está haciendo la atenta invitación de que seas tú mismo, de que saques por fin esas inseguridades y te atrevas a vivir. Ay, mi mamá está burbada. Mayra, escucha con atención. Muy bien. Un amigo que graba aquí, que no voy a decir su nombre, también es Tauro. Vemos. Perfecto. ¿Avanzamos con Géminis? Vámonos con Géminis. Géminis. Hola, chulada. Ok, para Géminis tenemos que este año es de prosperidad. Para ti este año, todos los planes que traías trabajando desde hace tiempo, que quizás se eclipsaron durante el tema de pandemia, es muy probable que vayan a salir a flote. Ok, siempre y cuando tú también te pongas las pilas. Recuerda que no es magia de un día a otro, entonces tenemos que hacer que las cosas sucedan y este año todo pinta para que puedas salir triunfante y exitoso. ¡Uuuh! Ay, muy buenas predicciones de los tres primeros signos. Sí, muy perres. Oye, bueno, yo quiero interrumpir. Estamos viendo cómo estás leyendo las cartas y todo eso. Se nace con un don, cualquier persona puede leer, todos podemos también hacer predicciones o cómo funciona esto, desde tu punto de vista. Todo el mundo traemos la intuición, todo el mundo traemos la conexión, pero ¿qué es lo que pasa? La cuestión de la educación que traemos de casa es de que, mijito, tienes que estudiar, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro y no te salgas del carril. Entonces, pues, nos desconectamos de la matrix, por así decirlo. La intuición y tu cuestión energética siempre está presente. El tema es que muchas veces nos vamos por la vida cotidiana y le damos más power a todo eso y nos vamos. Pero realmente todo mundo tenemos la capacidad de poder empezar a aprender esto y de generarlo. ¡Uuuh! ¡Qué interesante! Yo pensé que si era así como the one, ¿sabes? Sí, sí. O sea, el escogido. No para todos los mortales. Exacto, exacto. Que supongo que debe de haber gente, como tú en tu caso, ¿no? Que tienes, pues, más afinidad, más, este, ganas. A lo mejor tu entorno, tu situación familiar, tu mundo, tu todo, ha comploteado para que tú te puedas dedicar a esto, pues, de tiempo completo. Tengo entendido que esta es tu chamba ya 100%, ¿verdad? Full time. Full time. Este, digo, porque vemos unos mortales, ¿verdad? Cuatro trabajos, güey, y no, o sea, nada más no nos estamos quietos. O sea, ¿para qué tener tres y puedes tener cuatro? No, pero siento que también depende mucho de tu personalidad. Ajá. O sea, y de, pues, lo que decía, o sea, como de tu ambiente donde creces, porque puede que a alguien más le hayan aparecido las cartas en su casa y de que, ay, el diablo y la bruja y las vainas y no, y guácala. O ni te das cuenta, o sea, vivimos tan, así como tú dices, que tan en rutina, que luego ni te das cuenta de signos que te manda el universo, de cosas, caminos por donde irte, etcétera, ¿no? O el típico que todos sabemos la historia de que, ay, yo en mi casa veía un viejito. O yo escuché voces, o yo veía luces o sombras. Y generalmente sucede mucho cuando estamos pequeños o igual y de grandes. Y lo primero que dices es que no, no, no inventes. No digas eso. No, no lo digas. Sí, te viste mal. Viste mal. Estás inventando. Y quizás son señales. Lo que pasa es esto. Cuando nacemos, desde que naces hasta los ocho o nueve años, traemos la glándula pineal súper activa. Entonces, es nuestro tercer ojo. Conforme ya crecemos, se empieza a apagar. Entonces, es donde ya no vemos, ya no percibimos. Por eso, cuando los niños están pequeños, es de que, ay, mi amiguito imaginario. Son seres de otra dimensión. O sea, sí, créele. Por supuesto. O sea, sí, realmente está viendo algo. Hay que analizar qué es. Si es bueno o malo, ¿no? Exactamente. Porque muchas veces pasa de que, ay, es algo que lo está molestando en la noche. Es algo que le está ayudando, que le está guiando. Entonces, y muchas veces no es de que lo ves así en 3D a la persona. Si no ves la sombra o escuchas la voz o ves colores. Ay, qué miedo. En mi caso pasaba eso de que literal veía sombras o escuchaba voces. Entonces, imagínate que antes era súper complicado estar en la primaria poniendo atención y voces acá. Entonces, como que. ¿Qué escuchabas? Qué creepy. De que eran a veces como que puro, puro murmullo. No era muy claro, pero a veces sí eran tipo gritos. Entonces, así de que. ¿No te daba miedo? Pues, o sea, que cayó yo creo. Al principio sí, porque, por ejemplo, cuando estaba Peque era de que estaba dormido y literal así como que todo súper a gusto. Y sentía así como que pisadas a la espalda. O sea, se te subió el muerto o no? O sea, se te subió el muerto o no? Pues no sé qué era, pero. Que por ejemplo, a veces si en el lugar donde estás viviendo era una casa, es casa rentada y estaba previamente habitada, la energía está atorada ahí. Entonces, si hubo energía negativa, pues es lo que va a estar siempre predominando. Por eso muchas veces de que, güey, es que esa casa otra vez está en renta y otra vez y otra vez. Tal vez hubo algo muy fuerte y por eso la gente no dura. Oye. O los negocios. Exactamente a lo que iba. Hemos visto muchos locales que nomás nada funciona. ¿Cuántas veces hemos visto que un restaurante? No. ¿Se pone otra cosa? Tampoco. Y otro. Y es que sabes que suceden cuestiones tanto de hogares como de negocios. Llegas, tú rentas, pero realmente nada más dices, ay, voy a limpiarlo. Sí, güey, trapeas, barras y todo y pintas. Pero energéticamente, ¿qué estás haciendo? Hay que limpiarlo, hay que mover esas energías para que empieces a fluir mejor. Porque tal vez, no sé, hubo una taquería en ese local y tal vez les fue la fregada o la persona traía malas energías y ahí quedó plasmada. Entonces, si tú no depuras esa energía y vas a poner ahí, no sé, unas hamburguesas, pues no van a despegar porque trae esa misma energía que ya dejó el residente anterior. Oye, y pláticanos, ¿tú haces ese tipo de limpias de trabajos? Of course. Señores, por favor, saquen sus citas con Roger. Si ustedes necesitan limpias. Call them. Oye, antes de pasar a otra pregunta, yo tengo una duda. Claro. Ya ves que se puso muy de moda ahora de que los cuarzos y que si le pones un cuarzo a tu agua y que si traes un cuarzo en el cuello. Bueno, ¿qué son los cuarzos? Los cuarzos. Pues piedras. Sí, güey, pero ¿en qué te ayudan? ¿Por qué debo de traer un cuarzo en mi termo? ¿Y por qué lo tengo que cargar con la luna y cosas así? Mira, hay muchas creencias porque también ahorita se posicionan mucho de moda los termos como estos de cobre. De que hay porque el cobre te purifica y que no sé qué tanto. Sí, güey, pero es eterno. Si normalmente un jet y te cuesta que 350 pesos, el de cobre te va a costar 800 porque es más caro. Claro. Entonces, son modas, pero al final de cuentas los cuarzos sí generan energía ante nosotros. Cada cuarzo tiene una función específica. Dependiendo del color. Exacto. Bueno, dependiendo del tipo de cuarzo. Por ejemplo, si eres una persona a la cual normalmente ves mucha gente, te tiran muchas malas vibras, etcétera. Los de batalla que tienes que tener es obsidiana y turmalina. Obsidiana y turmalina. En este momento voy haciendo mis pedidos. Casualmente tengo aquí a la ventana. Pero algo bien importante porque mucha gente se va de ancho de que es que me dijeron que este cuarzo y compran así de que la carretilla de cuarzo gigante. Honestamente, cómprate un cuarzo peque que puedas traer contigo. A mí una vez me pasó que traía una pulsera de obsidiana y el dije estaba así enorme y padrísimo. Y me encantaba porque era la típica así como que hecha la medida y no sé qué. Oye, pues literal, llegué a un lugar, saludé hacia alguien y hice mis oñicos. Entonces, te protegió, ¿no? Lo que pasa es que la función del cuarzo es precisamente esa o pulseras. O sea, todo lo que es intencionado, que sea joyería o que sean cosas que tú estás usando. Su intención es de que en vez de que a mí me llegue ese mal energético o esa mala vibra que resuene mejor ahí. Ahora sí que le truene el cuarzo, pero que no me truene a mí. Wow. ¿Sabes? Entonces, son herramientas de protección. Qué fuerte. ¿Y cómo se limpia un cuarzo? Cuando compras un cuarzo, la recomendación siempre es irte al, como si es, al fregadero o a cualquier llave de agua. Lavas muy bien el cuarzo. Después ya lo secas y lo intencionas entre tus manos. Le pones, quiero que por favor me protejas, que cualquier energía que sea dirigida hacia mí, que tú la absorbas, etcétera, etcétera. Y una vez que se rompa, por ejemplo, las pulseras, las famosas y los rojos. Muchas veces las personas de que se me rompió y la vuelvo a hacer nudo. No, señores, porque ahí cayó algo. Entonces, ya es momento de desecharla. Es que traía, no sé, piedras de tal cosa y carísima. Pues sí, pero son herramientas de protección. Entonces, no te vayas con lo más caro. Cómprate algo tranqui, pero que te funcione. Esa fue información que curé. Y que protege. Oye, platícanos ahora las siguientes predicciones para cáncer, Leo y Virgos. Cáncer. Para cáncer tenemos un año de crecimiento. Es un año en el cual empezamos a madurar muchos temas que teníamos olvidados. Pero también es momento de conectar con nuestra alegría. Creo que por ahí años pasados estuviste trabajando con muchos aspectos que estuviste sufriéndola un poquito como buen cáncer. Pero ahorita es momento de empezar a conectar con la energía. Muy bien, cáncer. Qué nervios que toco yo, Leo. Lo dejamos para el final. El Leo pareciente que se retire. Muy bien, para Leo tenemos que es un año de oportunidades. O sea, me aumentan el sueldo. No lo creo. Esta carta está mal. Lo dijo en cabina y en vivo. Oye, no, 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 no. A ver, no tía. Ay, escaparate, no tienes filtros. Ok, para Leo tenemos que es un año de oportunidades. Es momento de empezar a alcanzar aquellas metas que tienes rezagadas desde hace mucho tiempo. Porque se ve que le piensas demasiado para tomar una decisión. Recuerda que Leo es líder, es emprendedor. Es momento de también perseguir ese sueño de emprendimiento. Voy a hacer mi propia revista. Muy bien. Y para Virgo, los mejores, obviamente. Oilo, oilo. Año de trabajar mucho. Año en el cual vendrán oportunidades interesantes que te van a llevar hasta el siguiente nivel. Pero algo que está pidiendo mucho es la organización y también el ser administrado de tu tiempo. Va a haber muchas actividades sucediendo al mismo tiempo. Y si Virgo, sabemos que Virgo es el que más se organiza, más estructura. Pero si se le va algo, va a empezar a generar crisis. Entonces la recomendación para Virgo es de que programe bien sus tiempos y sus actividades. Ay, sí, se pone medio histéricos. Más o menos. Oye, por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que es Virgo, pero que no es nada como los Virgos? O sea, porque mi papá es Virgo y no es nada organizado, no es nada así. O sea, ¿qué pasa con esas personas? ¿Tendrá que ver ahí el ascendente o el otro, el de la luna? ¿El descendente? Pues realmente es un error de la Matrix. No, no es cierto. Que no existan. Es una fluctuación. No, lo que sucede aquí es de que tal vez tiene más empoderado al ascendente o la luna. Ah, ok. Entonces sí, sucede. O sea, todo tiene una explicación. Of course, my dear. Ay, qué interesante. Qué padre. Qué interesante. Oye, ¿hay diferentes métodos de predicción para los horóscopos? Por supuesto. Échale. Tenemos uno, obviamente, el que estamos viendo aquí live. Las cartas. Las cartas. Que a mi punto de vista es el más asertivo. Ajá. Es el más directo. Porque también está la cuestión astrológica. Para la, la, mucha gente dice, oye, pero ¿cómo la hacen la astrología? O sea, o sea, no se van a parar afuera a ver las estrellas, ¿sabes? Y menos ahorita con la anatota que tenemos en Monterrey de Smart. Ay, bueno. O sea, no se puede. Ni se ven las estrellas. Literalmente. Que son estrellas, güey, en Monterrey. Exacto. Entonces, pues hay apps o hay software. Creo que hay, dice software, ya todo es apps. Sí. Apps. Pero bueno, entonces, hay apps que se encargan específicamente en darte el mapa del día. Entonces, ahí tú vas viendo de que, ah, ok, la energía para esto. Vas viendo tú, este, según que seas cada signo, vas generando la predicción. De acuerdo a la alineación astrológica del momento. Por ejemplo, estas cartas que tienes en la mano, ¿de qué son? Tarot. Ah, es Tarot. Pero no son las típicas, digo, no las que conocemos, que viene el mazo, las monedas, las espadas. Es, son otros dibujos. Es ese Tarot Marsellez, ese que describe Ángel, es como el más clásico, ¿no? ¿El español? El que trae los arcanos mayores, los arcanos menores. Todos los Tarots traen arcanos mayor y menor. Y aquí el tema es el arte. Porque, por ejemplo, obviamente. De intenso las tradiciones. O creímos que este es el clásico. Ah, sí. Exacto. Este es el más clásico. Pero hay varios, este, hay varios autores. Este, por ejemplo, yo cuando doy cursos de cómo aprender a leer el Tarot, este es el que siempre les recomiendo y el que yo proporciono a los alumnos. Ajá. Porque es el clásico y es el básico. Una vez que tú domines este Tarot, puedes leer el que quieras. Ah. Ahora, y cuando son las cartas de Los Ángeles, el de las hadas, el de la... ¿Es exactamente lo mismo, nada más cambia el arte o si son otras cosas? El arte sí cambia, pero también, por ejemplo, el autor. Tenemos, hay gente que son, este, ángeloterapeutas que dicen, ¿sabes qué? O sea, aquí está mi método. Sí, es muy respetable. Pero si tú ya traes las bases, puedes también leerlo de la misma forma. Nada más que algo bien importante. Muchas veces no son Tarots, son oráculos. Sí, sí hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, el Tarot profundiza muchísimo. El oráculo es un mensaje general. Ah. Te puede dar un consejo, te puede dar como que el mensaje del día, pero el Tarot te dice, ok, esto te está pasando por esto, esto, esto. Ah. Oye, y por ejemplo, se puede usar, o sea, tipo que tú lo usas de una buena manera, con energía limpia, blanca, etcétera. ¿Hay gente que lo usa de mala manera? Sí. O no de mala manera, pero como que con cosas sospechosas. Por no decir súper gacha, sí. Sí, o sea, obviamente es una herramienta de poder. Entonces, cada carta tiene una energía, una vibración. Ok. Y si, por ejemplo, hay mucha gente que dice, ah, sabes que me está yendo así, pues déjale, mando esta energía a esta persona. Ay. Entonces, sí se puede. Y esos son los mal vibrosos. Ay, caca pincha. Ay, qué peligro. O sea, pero por ejemplo, hay gente, o sea, me ha tocado amigas que van de que, que les dan la carta y que les dicen, ay, se va a morir a alguien. O sea, que cosas ya más. Más fuerte. Más hardcore. Ajá. Eso ya es otro tipo de lectura de cartas o es la misma o es con otra energía o es. Sí, se puede sin ningún problema porque al final de cuentas es energía. Pero aquí depende mucho la persona que te está leyendo. La energía de la persona. Exacto, porque muchas veces no me vas a dejar mentir, bueno, en general no me van a dejar mentir, que han escuchado experiencias de que sabes qué es que fue con esta persona y le fue la patada, salió llorando o bien asustada porque le dijeron que iba a pasar esta situación y nunca sucede. O si sucede fue porque literalmente le implantaron esa semillita de esa situación y por la mente está súper cañona. Exactamente, está cañon. Claro. Entonces, yo lo que manejo mucho es la cuestión terapéutica. Obviamente también es adivinatoria, pero a mí no me interesa estar diciéndote. O sea, no me censuro yo en una sesión. Digo lo que las cosas como son, pero el punto es que yo no vengo aquí a aterrarte. De por sí ya tienes miedo cuando llegas a la sesión porque no sabes qué te voy a decir. Pero mi intención es darte una guía, darte soluciones, ver cómo puedes solucionar la situación que estás pasando. No voy a darte todo el dark side. Pero qué pasa si alguien va a leerse las cartas en buena onda, tú eres pura luz, pero las cartas te dicen una mala noticia. Si se lo compartes o te lo quedas tú. Todo se comparte. Yo soy un canal literal. O sea, ¿y te ha pasado que se va a morir tu abuela? La cuestión de trascendencia no se maneja. Ah, ok. O sea, hay ciertas preguntas que el tarot, ahora sí que las leyes universales y herméticas dicen esta información no la debes de proporcionar. Puede salir, pero no. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú le dices a alguien que llega, ¿sabes qué? Pues te vas a morir. ¿Cómo lo vas a tomar? Pues obviamente la persona va a empezar a vivir como loco, lo que nunca hizo. Y si no iba a suceder, pues lo va a suceder porque literal le diste, aún así que rienda suelta a cualquier cosa. Entonces todo está sujeto a cambio sin propio aviso. Qué interesante. Oye, a ver, ahora como dice Regina, yo tengo una duda. Vale. Platícanos, ¿dónde está esa delgada línea donde la realidad se encuentra con la magia, con lo inalcanzable, con lo que existe pero no existe? O sea, ¿dónde está esa línea de, o sea, la predicción hasta aquí viene, esto te puede ayudar y esto ya es, o sea, donde cae la gente que hace charlatanería, pues. O sea, donde manipulas esto de mala manera. Mira, hay muchos triggers, porque si la persona que te está leyendo, te está viendo de que está bien nervioso, por aquí me voy, manipulo. Y te prometo que he escuchado casos donde literal la persona le ha bajado departamentos, camionetas, etcétera, al cliente. Y ya conmigo. Estamos en el trabajo equivocado. Güey, qué pedo. O sea, párate las cosas. O sea, revista, ¿de qué hablas, güey? No. Ya ves, Ángel, hay que hacer un número esotérico, por favor. Oye, muy bien. Oye, ¿es en serio? Sí, claro que sí. Por supuesto. Y hay motores de que cobran hasta en dólares. O sea, hay de todo tipo. De hecho, muchas veces me dicen, oye, pero de la competencia. Yo no creo en la cuestión de competencia, porque todos estamos aquí por y para algo. Entonces, cada quien es libre de hacer lo que crea más conveniente. Claro. Pero el punto es de que sí hay ese tipo de situaciones. Aquí algo bien importante. Recuerden que esto es una guía. Ajá. ¿Sale? O sea, yo te puedo decir, ok, para tal signo te digo esto. Puede suceder. Pero también está en ti de que si es una noticia tal vez no agradable, pues ya tienes un warning. Entonces, haz algo al respecto para evitarlo. Ok. Es una guía a final del día. Sí, o sea, nada está escrito en piedra. Pues, muy bien. Exacto. Por eso les digo, todo está sujeto a cambios sin previo aviso. Porque depende de la persona si lo hace o si no lo hace. Uy, qué fuerte. Oye, ahora platícanos de las características principales de cada signo. Uy, ¿con quién empezamos, Aries? ¿Vale? No, pero hay que terminar las predicciones de los que siguen, ¿no? Ah, sí, sí. De Libra, Scorpio y Sagitario. Como ya dijeron mis signos, los demás no me importan. No me interesan. Yo soy Leo y nada más de importa. Yo soy lo que importa. Muy padre. Qué padre compañerismo. Leo al final del día. Muy bien. Eso, Madonna. En su papel. En compañerismo, me encanta. Número uno. Ella da terapias de esto. Sí. Vámonos con Libra, con Scorpio y con Sagitario. Ok, Libra. Libra. Tenemos temas en los cuales necesitamos ponernos más en orden. Viene una etapa en la cual tienes que poner administración o, más bien dicho, dedicar más tiempo a la familia, a esos seres queridos. Creo que en situaciones que han sucedido te has alejado un poco, entonces este año te invita a la unión con tu familia y tus seres queridos. La administración de tiempo familiar. Yes. Libra, Scorpio. Vámonos. Para los Scorpiones, este año te está invitando a que empieces a invertir más en ti. Creo que siempre estás pensando en los demás, en lo que sucede en tu entorno, pero ¿y qué onda contigo? Estás muy abandonado. Este año te está invitando a que empieces a ver qué es lo que tú necesitas, cómo te sientes y qué es lo que quieres ser. Muy bien, Scorpio. Y los Sagi. Esos me caen bien. Los Sagi también. Me caen bien. Ok, los Sagi. Tenemos que estamos en un punto en el cual necesitamos empezar a conocernos mejor, aceptarte como eres y a quererte y apreciarte. Eres una persona que tiene muchas cualidades, muchas virtudes, pero se han visto muy opacadas por tus dragones, por tus fantasmas del pasado, por tus complejos. Este año, literal, tómate tus valemadrinas y sé tú mismo. ¡Ay! ¡Qué fuerte todo! Oye, algo más te íbamos a preguntar ahorita. Yo tengo una duda. A ver, Ángel. ¿Qué pasa? Así como hay buena energía, también hay mala energía. Ajá. Estas personas o estas... Entes. Esoteristas o brujos que realmente se dedican a hacer amarres, a hacer... Brujería. Brujería. Digo, y pregunto porque casualmente tengo aquí una lista que tengo que... Güey. No, no te caes. ¿Pero qué pasa con esta gente que dice, ¿sabes qué? Quiero vengarme de tal. O quiero hacerle mal a esta persona porque me robó tal lana, no sé. Sí existe, obviamente. Sí se puede hacer, pero seamos honestos. Toda acción siempre tiene una reacción o una consecuencia. Entonces, a mí, por ejemplo, de repente me llegan mensajes de que, oye, necesito que me hagas un amarre. Uy, un famoso amarre. Exacto. Para empezar, el amarre, qué mendiga necesidad de tener a un mendigo zombie contigo. Porque lo único que lo hacen, y con el perdón la palabra, es apendejar a la persona. Para eso, eso es lo único que hacen. Y aparte, una vez que tú haces un amarre, la persona queda tan apendejada, que va a llegar otra persona y le va a decir, así que como los perros, no, que a ver, bonito, bonito, y se va a ir para allá. Porque lo domaste. Entonces, esa... Ah, pero se puede hacer, entonces. De que se puede, se puede. Pero aquí el punto es de que a mí me han llegado así de que mensajes de que necesito que lo hagas. No. ¿Por qué? Porque voy a generar un karma para mí que no necesito. Y aparte, el karma de la persona. Y eso también me va a impactar a mí. Y ya con mi karma tengo, ¿sabes? No, ya, claro. Entonces, no. Y aparte, son aspectos que son puras inseguridades. Pero a ver, que si yo le quiero hacer un amarre que a Harry Styles. ¿Se puede o tiene que ser una persona? O sea, por decir que a Bad Bunny. ¿Se puede o tiene que ser alguien que conozco? Alguien cercano, o sea. Obviamente, necesitas ser alguien que conozcas o cercano. Que ya hayas tenido una historia, pues. Pero hay mucha gente que sí lo ha hecho. Te prometo que sí me ha tocado. Ay, es que le hice una marra, no sé quién. Y yo, a mínimo ya te mando un DM. No. Pues no, obviamente. No te conoce. No sabe que existes. Aparte, muchas veces los nombres ni siquiera son los reales. Entonces, puedes hacerle a un Harry Styles. Sí, pero resulta ser que hay un Harry Styles aquí en Toluca. Y el día siguiente llega un viejillo. Ándale. Mi nombre es Harry Styles. Bueno, igual me saca de la real. Sí. Entonces, sí. Pasa. Ay, no, oigan, qué fuerte. Oye, fíjate que a mí sí me dan ñañaritas. O sea, toda esta parte que dice Ángel. O sea, la parte mala de el dark side de las predicciones y de la energía y de la manipulación y todo eso, sí, cada quien cree lo que cada quien cree, ¿verdad? Así como hay gente que creemos en esto, hay gente que creemos en las religiones, hay gente que creemos en que las dietas maravillosas funcionan sin hacer ejercicio y seguir comiendo como si fuera, se fuera a acabar el mundo. Entonces, aquí el tema es, vamos otra vez a lo que platicaba hace rato, las protecciones. Ya existe todo esto, los amarres, las cosas malas. ¿Qué existe en cuestión de protección? O sea, yo me podría leer las cartas para protegerme o cuarzos o qué hago para protección. ¿Limpias? Primero hay que identificar qué es lo que te está sucediendo. Porque muchas veces decimos, oye, traigo mala suerte o me están sucediendo cosas, entonces quiero saber qué puedo hacer. Porque muchas veces dices, oye, me están pasando tantas cosas malas, que broncas en el trabajo, broncas con la pareja y quiero una protección. Pues sí, güey, pero ya estás contaminado, anyway. Entonces, primero hay que quitarte ese mugreo energético. A mí me gusta mucho trabajar con velas, entonces las velas nos ayudan a purificar. Entonces hay velas que te ayudan a quitarte ese daño energético, a limpiarte y listo. Y ahora sí, una vez que estás limpio energéticamente, ahora sí protégete. ¿Cuál es la protección más recomendada? Pues depende de cada caso, depende de dónde está el impacto y qué es lo que se puede hacer. Ok. Oigan, en serio, contacten a Roger, ahí tienes en la revista Escaparate. Vienen sus datos, viene su página, viene su todo, porque aparentemente el señor te puede ayudar en todo. Of course. Sí. Oye, bueno, hace rato que decíamos que era un tabú esto del esoterismo, hay un choque creo que como cultural con la religión, algo grande, porque luego dicen de que no, la brujería es el diablo, y pues me imagino, hay brujería mala, pero hay brujería. Bueno, platícanos de este choque, o sea, qué tanto tiene que ver la religión, por qué sí, por qué no. Mira, para empezar, el tarot no está peleado con ninguna religión, no es ni siquiera una religión, ¿sale? No quiero realmente mucho religión porque nos vamos a meter en conflictos, pero digamos que hay mucha gente que lo ve de muy mala manera y muchos, el origen de ese tipo de mala fama que tiene este tipo de terapias es gracias a la ciencia ficción, Hollywood, series, etcétera. Entonces, como vemos ahí de que saca la carta y salen flamas y la avienta la hechicería. ¿Cómo? ¿No es cierto eso? Y crucio. No ha salido fuego, ¿por qué? ¿Qué? ¿Es falso? ¿Por? Entonces, por ese tipo de situaciones la gente cree que te va a pasar algo, o simplemente también los tictos de que están leyendo y que empiezan a invocar a alguien y no sé qué. Güey, error. O sea, hay gente que si lo hace y muy respetable y que friega energética se llevan a esas personas, pero en el caso mío particular es meramente energético, es terapéutico y pues la intención es guiarte, darte la solución, no como tal de que listo, tómate esta pastilla y eso soluciona tu vida, pero decirte sabes que estás haciendo esto, es momento de corregir, es momento de hacer estos cambios. Darte una guía. Exactamente, es un guidance que todo mundo necesitamos. Ay, qué padre. Ahora sí, sigo yo, sigo yo. Muy bien. Capricornio, Acuario y Pisces. Sale. Muy bien. Capri. Capri, el momento de salir de tu zona de conflictos, momento de salir de la zona de confort también y empezar a generar nuevos caminos que te lleven hacia tú mismo, a volver a encontrarte. O sea, van para adentro los capricornios. Ay. Es momento de hacer una introspección muy buena, muy fuerte, con la intención de soltar aquello que ya no te está haciendo función. Un balas. Bien. Capri. Acuario. Acuario. Sasa, Acuario. Ay, un balas. ¿Qué es esa carta? Una marruja. Alguien te hizo una marruja. Traes amarres. Te llame agua. Para Acuario tenemos que es un año de manifestaciones. Necesitas trabajar en tu interior para poder, ahora sí que sacar al exterior o manifestar aquellos sueños que traes o estás persiguiendo desde hace tiempo. Creo que te estás culpando de muchas cosas de que es que no he logrado esto, esto, esto del otro. No era cuestión de que no podía, sino que no era el momento. Este año vienen a manifestarse muchas cosas de las cuales tú has trabajado bastante. Entonces, enhorabuena. Yay. Super. Y para nuestros pescaditos, es un año de recolecta de todo lo que hemos estado trabajando en los últimos años. Es decir, si trabajaste en cosas que querías mejorar, alcanzar, este año va a ser tuyo, pero también si empiezas a empoderar muchos dramas, también van a ser tuyos. Uf. Uf. Sí son un poquito dramáticos los pisis, que es mi ascendente. Ya, sí. Son malos cáncer, la verdad. Yo siempre les digo, los cánceres, literal, su, ¿cómo se dice? La celebridad que los representa es doña Victoria Rufo. Víctimas. Literal. Siempre lloran desde que empieza hasta que termina la novela. Es un cáncer reflejado, o sea, literal. Guau. Siempre me dicen, qué gacho, weyosorri, es que siempre son dramas. Yo soy como Teresa. Ándale. Ándale a Teresa. No, pues de hecho el representativo de un Leo es Madonna. Ay. ¿Qué te parece? Sí. Si nos dices los representativos de los horóscopos, pero por celebridades. Uy. Ay, qué padre, sí. Me interesa. Aries. Aries viene siendo el, no tengo ahorita el nombre de una persona como tal, no se me vino a la mente, pero es alguien que siempre es líder, siempre busca ser literal, que inventó la rueda, sabes? Y como el uno más que tú. Ándale. Ay. Esos típicos. ¿Quién pudiera ser? Uno más que tú. Hijo, le tengo una lista larga, pero no son celebridades. La traigo, la traigo en orden alfabético. Digamos que pudiera ser, por ejemplo, algún científico. Ya. un Mark Zuckerberg que hizo Facebook, que a pesar de que está la polémica de que lo hizo, pero no lo hizo, él se quedó con el nombre. Elon Musk, por ejemplo. Ah, exactamente. Y ese sí es uno más. Sí. Siempre es uno más. Entonces, él pudiera ser un representativo de Aries. Ok. Para Tauro, Tauro es alguien muy territorial. Es alguien que realmente dice, esto es mío y nadie más, y soy terco y lo que quieras, y te vas a aguantar. También tengo una lista. Ándale. Que sería como una niurca, como una Ninel Conde. Una. No, ya sé. Está una Lucía Méndez. Estaba así, la que acaban de sacar de Aries. Sí, sí, Ay, qué drama. Pudiera ser, exactamente. Géminis tiene mucho el aspecto de que muchos dicen, güey, eres Géminis bipolar. No, no son bipolares. El tema es de que le piensan para muchas cosas, pueden manejar ambas polaridades. Exactamente, pero a veces también meten reversa, ¿sabes? O sea, van funcionando bien, pero dicen, no, yo jamás dije eso. Sí, ¿por qué? Ash. Así son. Ash. Sí, tengo un conflicto con los Géminis, o sea, siempre. Son buenas personas, si sabes llevarlas. Vemos. Lo checamos. Sí, lo revisamos. Entonces, alguien que sería así. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Bueno, bueno, pues bueno, regresamos. ahí no tienen representante. Sí. Se están pelando todas para ver quiénes son. ¿Ves? Te digo, son súper conflictivos. Géminis, los quiero, pero güey, entiéndanse. ¿A quién no odias que sea? Entiéndanse mucho, por favor, trátense. Oye, ¿quién sigue? ¿Cáncer? Pues ya dijimos, Victoria Rufo. Victoria Rufo. Ay, me encantó, me encantó. Y luego, Leo, a ver. Madonna. Teresa. Virgos, a ver, ¿quién? Miranda Priestly. Todo el mundo dice, ay, pero es que la frega. Yo sí, pero si analizamos el personaje, Miranda Priestly es calculadora. Es calculadora, es trabajadora, es exageradamente organizada. Y para las señores que no saben quién es, es el de la película de Sex and the City. No. ¿Lo viste la moda? ¿Lo viste la moda? Ay, Miranda, claro. Sí, sí, la muy perre. Sí. Mira la película. Miranda. Y luego, ¿quién sigue? Los libros son corazón de pollo, porque son muy, buscan el equilibrio, pero también es de que, no, a mí no me ofendiste, y se van a su cuarto y lloran. Entonces, literal, hola, Libra. Y se pone llorando. Atrás, en la cabina, encerrado. Ya dejé de grabar. Nunca grabé nada. Le cagan. Entonces, alguien que sea así, como que muy fuerte, pero realmente es muy, sensible quien pudiera ser de celebridades. Parte pero sensible. No sé. Se me hace que es Chris Hemsworth, porque es de que todo fue tonte, porque es Thor, pero es corazón de pollo. Sí. Sí, podría ser. Muy buena su serie, la nueva. Sí, y está muy bueno él. También. Podría ser. Scorpios. Las escorpiones tienden mucho a, mucha gente le teme, porque es que son los más enojones del zodiaco. No es eso. Son vengativos. Son cabrones. Sí. Depende. Pero también así como lo vemos de enojones, vengativos, son los más calientones del zodiaco. Ay, aparte cachondos. O sea, me encabrono, pero te cojo. Ándale, eso sí sería una. No lo dije en el aire. Sería una niurka. Niurka, claro. Pero muchas veces son malentendidos, porque los escorpios tienden a ser muy inseguros, ¿sabes? Entonces. Es cierto. Yes. Entonces, ¿cuál es el mejor recurso cuando estás inseguro? Sacas tu lado B y tu fiera y bla, bla, bla. Ok. ¿Bailas? Bailas. Hashtag. Lo pasé con el muro de Berlín. Muy bien. Los agitarios. Sagis. Los sagis son muy aventados, porque por algo los representa el arco y la flecha. Por ahí, por lo como dicen, donde pone el ojo, pone la flecha. Ay. Pero también son muy pasionales y son muy activos. Pues, haz de cuenta que literal no pueden estar sentados, usted viendo la tele todo el día. Ellos necesitan actividad. Entonces, ¿quién pudiera ser? Alguien súper activo. Jeffrey Dahmer. Un Harry Styles. Puede ser un Harry Styles, que es un alma libre y está siempre en movimiento. Y literal lo que dice es lo que hace. Juan Gabriel. En paz descarga. Ay, Juanga, porque te fuiste. Me duele. Sniff, Sniff. Y Capricornios. Capris. Las cabras. Que siempre están queriendo brincar en ciertos lugares, tercos como ellos solos. Impulsivos. Muchas veces les ganan los impulsos. Un Alfredo Adame. Ay. Ay. No, que a ti nada. Se me vio la mente. Sí, güey. Qué ansias. Los acuarios. Los acuarios. El talón de Aquiles de acuarios muchas veces es la comunicación diagonal chisme. Pero. La chisme es muy buena que tiene. Uno vive de eso. Sí, pero muchas veces literal se ponen la soga en el cuello. Bueno. Pati Chapoy. Pati Chapoy, una andral de garreta. Silvia Pinal. Sí. Somos el primer amigo del acuario es el acuario. O sea. Ya. Sí. ¿Qué dices de Pisces? ¿Cómo son Pisces? Son soñadores. Los Pisces tienden a ser mucho los mejores escritores o artistas. Su lado artístico es impecable. Son los mejores pintores, escultores, temas para composición de canciones, etcétera. Entonces, pudiera ser. Taylor Swift. No, esa es negativa. A mí no me van a insultar a Taylor ahorita. Güey. Bueno, Vaya Monterrey. Vaya Monterrey. ¿Quién? Taylor Swift. ¿Cuándo? Pues no compras tus boletos. Pero yo voy a. A México. Los Angeles. A Los Angeles. Yo creo que sí puede ser Taylor Swift, ¿no? Pudiera ser. Pero, a ver, no. Va a venir a México. Se supone estar el rumor de que iba a ir a la Ciudad de México y a Monterrey en diciembre o en marzo del próximo año. Ay. Ay, pues me interesa. Dale. Lo vio. A ti y a todo mundo. Oye, este, ¿qué le puedes decir a las personas que son escépticas para que puedan abrir un poquito su mente con referencia a estos temas? Como soy Virgo, Miranda Priestly. That's all. Por pendejos ahí se quedan. No, ¿qué les puedo decir? Que realmente no es algo malo. Tal vez el hecho de que no conozcan cómo funciona les está generando una perspectiva que tal tal vez no es la más correcta. Tal vez no es la más correcta. Entonces, yo les haría una atenta invitación a que tal vez prueben la terapia. O sea, realmente no es nada malo. Yo siempre digo, el tarot es una herramienta de introspección. Necesitamos autoconocernos. Obviamente va a salir muchísima información. Yo siempre cuando van a mis consultas les digo, tú llévate tu lista de preguntas. Yo sé que muchas veces van de que hay que te tiran las cartas y te dicen mil cosas. Pero al final, ya los últimos diez minutos cuando sale la información que realmente tú querías. Yo prefiero enfocarme en qué es lo que a ti te trajo a esta sesión, porque estás invirtiendo tu tiempo conmigo. Entonces, para que aprofundicemos en esos temas. Claro. Cuando la gente tiene ese tipo de perspectivas de que no es bueno, etcétera. Pues es como todo. Mira, simplemente vamos a unos tacos y dices, ay, están bien gachos. Dicen que están bien gachos, pero los pruebas y quizás estaban muy buenos. Pero nos vamos como borregos con la opinión de alguien más. Entonces, give it a try. Bien. ¿Cómo saber diferenciar entre alguien profesional como tú, ético, a los otros charlatanes que existen? Bien sencillo. Cuando vas a un doctor, a un dentista, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es la primera impresión? Porque esto es como ir al doctor. Muchas veces vas al dentista, por ejemplo, que es el caso más práctico. Llegas y estás en la sala de espera y estás escuchando y gritos. ¿Tú qué es lo que percibes? No, pues este es un caníbal. Exacto. Hay miedo, hay miedo. Huye. Entonces, aquí es lo que a ti te vibre. Muchas veces traemos la cuestión de que mira, simplemente conoces a alguien. Ay, es que me cayó mal. Ay, me cayó súper bien. Confía en tu intuición. Esa es tu intuición. Ok. Entonces, básate en eso. Yo sé que muchas veces todo esto se maneja mucho por recomendaciones. Sí. Esa persona sea muy buena, pero aquí que estás proyectándole todo el mundo. Claro. Ok. Claro. Oye, y no para cerrar, pero si ya ya para ir un poquito como recapitulando todo, todo lo que hemos platicado. Este, la gente que va contigo a este tipo de terapias, me dijiste que te hace una pregunta muy, muy común, que es el cada cuándo puede uno ir a leerse las cartas. O sea, ya hablamos de que tú lo percibes y lo compartes como una terapia. Entonces, ¿cuándo es la frecuencia adecuada de asistir? Mira, de hecho, esto es igual como con el doctor. Cuando tú tienes la necesidad, el doctor no te está buscando. Oye, este, ya traes gripa. ¿Quieres venir? Entonces, no. ¿Sabes? Entonces, tú cuando tengas necesidad de que te sientas estancado, tengas temas de que muchas veces como humanos estamos dándole tantas vueltas a un mismo problema, a un pensamiento, y necesitamos una guía o aclarar las situaciones. Ahí es el momento adecuado. Muchas veces ha pasado en consultorio que, oye, voy a venir mañana otra vez a que me leas. Oye, dale chancita a que la energía se mueva. O sea, de perdido, hay mucha gente que sí quiere que religiosamente cada semana. Es un mínimo de 10, 15 días para permitir que la energía se empiece a desplazar, a que todo lo que te dije se empiece a mover. Ok. Porque si te digo algo ahorita y vienes mañana otra vez, pues no va a haber ningún cambio. Exacto. Entonces, necesitamos dejar unos 10 días mínimo, 15 días, para que la energía se desplace, empiece a moverse, y tú empiezas también a ver la situación que está sucediendo. Ok. Y hablando de particularmente, Roger, tú que vives en Monterrey, para la gente que está aquí de Torreón o de Querétaro, de Saltillo, Durango, de donde sea que nos escuchen, ¿cómo pueden hacer una cita contigo? O sea, ¿también das consultas online o algo así? Claro que sí. De hecho, manejo mucho lo que es la sesión online. Ok. Entonces, en mi página web hay una opción de lectura online y a través del famoso WhatsApp hacemos la videollamada o un FaceTime. Yo soy clienta. Oye, ya para terminar y para despedirnos, ¿qué ritual nos puedes recomendar que sea sencillo, que sea efectivo y que nos pueda ayudar bastante para este 2023? Es como muy generalizado. Llamen a Roger. Inviertanle. Tiempo, muchachos. Ok. Para buena fortuna, para ahora sí que todo un poco. Siempre recomiendo un baño, que eso se debió haber hecho el primer día del año, pero igual lo podemos hacer sin ningún problema y aprovechando que de la luna nueva se pueda hacer. Ah. Que ya estamos a unos días de que sea. O sea, ponemos a hervir un litro de agua junto con el jugo de una o tres naranjas. Ajá. Ustedes eligen la cantidad, pero es uno o tres, no dos. Ok. Y tantitas, este, ahora sí que una bolsita de té de manzanilla y también otra bolsita de té de azar. Ok. Sale. Entonces, que hierva todo muy bien, dejas que se enfríe y después de tu shampoo y tu jabón, ya en tu baño regular, te enjuagas. Y ya que esté a temperatura aceptable, ahora sí te bañas con esa agua y listo. Eso nos va a ayudar mucho a mejorar nuestra vibración, a traer buenas cosas. Y también le puedes agregar una cucharadita de miel. ¡Qué padre! Me gusta. ¿Cuánta agua? Un litro de agua. Un litro de agua. Muy bien. De todas maneras lo podemos publicar. ¿Cuánta miel? Lo podemos aclarar. ¿Cuánto de manzanilla? La receta se las publicamos ahí en la página de Escaparate. Y, Roger, muchísimas gracias. De verdad, a mí me fascina cada vez que me mandan los horóscopos. O sea, echarme el clavado, leerlos todos y darme cuenta de estas predicciones que vamos a tener para todo el año y para todas las personas que conocemos. Y alguna vez que queremos preguntarle, Regina, nada más recomendación del día, escuchen la canción de Las de la Intuación de Shakira. Muy bien. Escaparate, siempre la punta de la música. Pues muchísimas gracias, chicos, por invitarme. Muchas gracias. Qué emoción estar acá con ustedes. Gracias, gracias por visitar. Y si quieren más de Roger, en nuestra revista, en línea y en la revista impresa, vienen todos sus datos de contacto. Y no se pierdan todos los meses las predicciones de horóscopos. Pero dinos de una vez aquí tu Instagram para que la gente te pueda gustar. Claro que sí, en Instagram me puedes encontrar como abracadabra, abracadabras con K, punto holístico. O en mi sitio web, abracadabramx.com. Perfecto. Roger, muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias por estar. Regina, mi nombre es Ale García y nos vemos la próxima vez. Gracias. Gracias. Libertad en comunicación. Zulirradio.com Suscríbete en Spotify Emisión de Vanguardia Zulirradio.com Suscríbete en Spotify Sintoniza tus ideas Zulirradio.com Suscríbete en Spotify Adiós. Gracias. din